¡Hola! Hoy vengo a hablarles sobre las visas de pareja. Hay cinco tipos de visas de pareja y ya sé, ya había hablado alguna vez sobre este tema, pero mi lengua va más rápido relacionado a lo que mi cabeza está pensando. Me termino enredando y al final nadie entiende nada, ni siquiera yo. Entonces voy esta vez como a procesarlo todo más despacio, calmadamente y esperemos que me entiendan un poquito más o más bien yo me haga entender un poquito más y bueno empecemos con el vídeo. Voy a empezar dejando claro que hay unas cositas como básicas sin importar si ustedes están dentro de australia o fuera de australia o a qué tipo de visa de pareja van a aplicar y estas como condiciones básicas son la primera que su pareja tiene que ser residente permanente australiano o ciudadano australiano o en algunos casos dejan que su pareja sea de New Zealand de Nueva Zelanda y que éste sea elegible para ser un ciudadano australiano. La segunda cosa a tener en cuenta es el valor de la visa. Normalmente esta visa está costando al día de hoy 2021 $7,715 australianos. Lo del precio voy a especificarlo más adelante porque esto es un proceso de visas y no van a tener que pagar varias visas sino con una vez que ya paguen va a ser suficiente en algunos casos ya por eso digo más adelante que lo especifico. La tercera cosa a tener en cuenta es el tiempo de las visas. Una vez ustedes envíen todos sus documentos y toda su evidencia y los papeles que les pidan el gobierno se va a tomar entre 16 meses a 26 meses en que su visa sea aprobada es decir entre un año y medio a dos años más o menos por lo que planeenlo con tiempo. Guarden todas las fotos que tienen toda la evidencia si van a viajar, los tiquetes aéreos, los bookings de hoteles, todas las cositas que tengan juntos les van a servir. Si tienen fotos con su visa, familiares con sus amigos, mejor dicho entre más cosas tengan de su vida social alrededor pues más genuina obviamente se va a ver la relación porque pues la idea es que su relación sea genuina. Si ustedes están planeando en pagarle a alguien para hacer como una fake relationship créanme que eso no es nada fácil, nada fácil eso de que hay yo pues me caso y muestro un certificado y listo. No, eso no es así. El gobierno de hecho se las huele muy rápido y por eso mismo una vez ustedes envíen papeles no se les haga raro sin ni siquiera haberles aprobado la visa. A mitad del tiempo, al año, a los seis meses, al año y medio, pedirles más documentos. Es como, mire, ya sé que usted me envió todo lo que yo le pedí, pero es que quiero más. Durante estos seis meses, durante este año, cuando sea que el gobierno se le dé la gana, te va a pedir más documentos. Quiero ver qué ha pasado en este tiempo, qué ha avanzado su relación, cómo van las cosas, cuénteme. Entonces, si es una relación pues fake y los cogen de sorpresa y no tienen nada, ni se conocen, ni nada. Chicos, ¿cuánto tiempo llevan casados? ¿Ocho años? ¿Diez años? ¿Bastante tiempo? Va a ser muy jodido porque aparte, no solo les van a pedir información de ustedes y de su pareja, sino de todas las personas de alrededor de ustedes. Entonces, de sus familiares, de sus amigos cercanos y muchas veces también piden como unas cartas como de witnesses, donde ellos pues digan o den veracidad de su relación de pareja. Entonces, tengan en cuenta todas esas cositas. Si ustedes nunca se han conocido, porque eso es algo que me preguntan mucho. De hecho, que es que conocí a mi pareja por internet, pero nunca nos hemos visto, todo así online. Entonces, no quiero ser agua a fiestas, pero es muy probable que no les va a llenar la visa. El gobierno quiere relaciones serias y no me tomen a mal. No quiero decir que ustedes no tengan una relación seria, pero en términos de lo que el gobierno dice, ustedes por lo menos tienen que haberse visto face to face. Ellos quieren ver algo que sea como más tangible, por decirlo así. Bueno, y para no desviarme del tema, la siguiente cosa que les van a pedir, pues es la evidencia. Lo que les he estado ya comentando, todo ese larguero que me terminé desviando. Sin importar si es una visa que van a aplicar estando acá en Australia o fuera de Australia, les van a pedir mucha evidencia. Entonces, como les expliqué anteriormente, recolecten toda la información que puedan. Más adelante, cuando empiecen a explicar visa por visa, les voy a dar como unos tips de cositas que probablemente les sirven como para entrar más en detalle. La siguiente cosa va a ser el health exam. Les van a pedir exámenes médicos dependiendo de su ciudadanía y del lugar que estén. Van a cambiar como ciertos exámenes y el gobierno se va a encargar de decirte necesito exámenes de rayos X, necesito pruebas de orina. Lo que sea que el gobierno te vaya a pedir, dependiendo de tu ciudadanía, los va a especificar y les va a dejar a ustedes eso en claro. Una cosita muy importante. No puede ser con su médico de confianza. El médico que ustedes conocen de toda la vida, no. Es el doctor que la embajada australiana, el gobierno australiano, les va a asignar. Sin importar la sea donde estén, el país donde estén, si estén en Australia, donde sea, el gobierno se va a encargar de decirles, mire, esta es la persona a la que usted tiene que ir a ver. Ellos normalmente se encargan de hacer todo eso, de dejarles saber quién es la persona y demás. Lamentablemente, muchas veces esto no lo cubre ningún seguro médico, ni público, ni privado, ni nada, sino que lo que sea que vayan a cobrar en su país, de donde sea que estén, pues es lo que vaya a cobrar el doctor. Entonces tengan ese presupuesto extra, que normalmente son médicos privados y normalmente es un poquito costoso. Entonces, algo más a tener en cuenta. Vengo acá a hacer como un stop. Estoy editando el video y me di cuenta que es algo con cara de culo en todo el video. O sea, así como la de mi gata. Brava. Con cara de culo porque ya grabé este video como 50.000 veces. La primera vez había grabado mal el video, la segunda vez tenía un moco, un moco, y no me di cuenta sino hasta que ya había terminado de grabar y estaba editando el video. Como en ese momento, que me di cuenta que prácticamente todo el video estuve con cara de culo. Así que, perdón. Bueno, ya que expliqué las cosas como básicas que van a necesitar para cualquiera de las visas de pareja, ahora sí voy a empezar a detalle con las visas, pero empecemos con las personas que están overseas, fuera de Australia. La primera visa a la que tienen que aplicar es la 309. Esta tiene como regla básica, por más estúpido que suene, de que estén fuera de Australia. Ya sé que suena obvio, pero pues hay que aclararlo y está bien grande también en la página web de que tienen que estar fuera de Australia cuando apliquen a esta visa. Vamos a entrar ahora sí a detalle. Uno, tienen que enviar toda la evidencia que ya les mencioné anteriormente, cositas que tengan en conjunto, que si vivieron junto, pues toda la firma que uno hace de contrato con el landlord del arrendamiento, que recibos de la luz, recibos del celular, yo que sé, cositas que ustedes tengan juntos. Si no pueden registrar su pareja, si ustedes son novios y no pueden registrar su pareja, intenten guardar la mayoría de evidencia posible. De lo contrario, si ustedes están casados, pues envían toda la evidencia ya mencionada, más su certificado de matrimonio. Si están casados fuera de Australia, es muy probable que les vaya a tocar pagar un traductor oficial, porque algunas veces así sea su matrimonio válido en el país de donde sea que se hayan casado. Algunos lugares acá en Australia no validan esos matrimonios de otros países. Normalmente si es de Inglaterra y países que son así como relacionados a Australia, sí dejan y sí son válidos, pero de lo contrario, la mayoría de veces no son válidos, por lo que les toca hacer ciertos procesos. Voy a dejar en el link de la descripción de esta cajita de información el link de una empresa acá que se llama Entre Lingo, que ya la he recomendado, donde ellos les ayudan con todo el proceso de traducciones oficiales, porque ustedes no lo pueden traducir por ustedes como en inglés, de que yo me casé con esta persona y este es... No, tiene que ser una traducción oficial. La otra cosa son el dinero. Tienen que pagar los $7,715 dólares de la visa. Tienen que esperar año y medio a dos años en que se procese toda la información, que ellos verifiquen y validen que ustedes son una pareja real y legítima. Y una vez ustedes tengan su visa ya aprobada, pueden venir acá a Australia, pero temporalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere dar como la oportunidad de que ustedes empiecen a organizar, ver cómo van las cosas y si todo sigue bien, les funciona su relación, pues ustedes ya van a poder aplicar entonces a la siguiente visa, que es la residencia permanente por medio de la visa de pareja, que es la 100, la 100. Esta visa tiene la ventaja ventaja si se le ve de alguna buena forma y es que no tienen que volver a pagar los $7,715 dólares australianos, sino que ya con lo que habían pagado al inicio ya no tienen que volver a pagar nada, no tienen que volver a presentar exámenes médicos, pero sí tienen que volver a mandar más evidencia, más cosas que han pasado. El gobierno casi siempre le gusta estar pues ahí verificando, viendo que ustedes son una pareja real y legítima, como lo he dicho como 50 veces ya en los primeros dos minutos de este video. La otra cosa antes de seguir hablando sobre estas visas, es que en la primera, como digo que es temporal, no es que les den una fecha exacta de cuándo se tienen que volver, tres meses, seis meses, un año, sino que el gobierno les dice, miren, mientras ustedes se organizan y miren si quieren aplicar a la de residencia permanente, si ustedes terminan, tienen, o bueno, la persona que viene de afuera tiene que organizar sus maleticas, sus cositas y más o menos les dan como un mes a dos meses para que se vayan. Entonces, esta es la razón por la que es temporal. Ahora, para la visa de residencia permanente, la 100, esta también, aparte de enviar todos los documentos que ya les dije que tienen que volver a enviar de evidencia, tienen que volver a esperar un año y medio a dos años para recibir esa residencia permanente. Muchos van a preguntar, bueno, pero como yo ya estaba ahora acá en Australia y apliqué a esta residencia permanente, ¿con qué visa me quedo entonces? Les van a dar una provisional, normalmente es la Bridging Visa A, algunas veces cambia y dan la B, la B es un poco más flexible, la B normalmente los deja salir y entrar al país las veces que ustedes quieran, la A normalmente los limita y no pueden salir del país a no ser que ustedes paguen dinero extra y apliquen a otro tipo de visa, que los deja salir por el periodo de tiempo exacto para el que ustedes van a salir, que normalmente tiene que ser una razón válida de peso para que los dejen salir, que van a visitar a su familia, que van a ir a un velorio de alguien cercano, yo qué sé. Entonces, una vez, esperemos que no haya ningún problema y manden papeles y les aprueben su visa de residencia permanente, la 100, van entonces a poder aplicar a la de ciudadanía. normalmente tienen que esperar cuatro años para poder aplicar a esta visa de ciudadanía, para su ciudadanía, mejor dicho. Que esto ya lo hablaré en otro video completamente diferente para no hacer este más largo y más enredado. Muy bien, ya teniendo esto en cuenta, voy a hablar sobre una visa que también viene cuando la persona está afuera, que es la visa subclass 300, la 300. Pero esta, a diferencia de las otras, se llama... Prospective Marriage. ¿Por qué? Porque significa que es una visa simplemente para que vengas a casarte con tu pareja. Simplemente para casarse. Entonces, te van a pedir lo mismo, que tu pareja sea o ciudadano australiano o residente permanente, que seas mayor de edad, que tengas todas las evidencias posibles, habidas y por haber de que es un pareja real. Pero, a diferencia de las otras donde ustedes no necesitan casarse, en esta sí. En esta, el gobierno te dice, mire, nosotros le vamos a dar la visa también solamente temporal, pero esta sí te dan un tiempo exacto y es de nueve meses a quince meses. ¿Por qué? Porque es el tiempo que el gobierno dice, yo creo que en ese tiempo usted puede organizar todas sus cositas para poderse casar en Australia, que entre comillas, pues, es una ventaja, si se ve así, porque como les digo, en algunos países no es válido su matrimonio y tienen que volver a registrar su matrimonio. Entonces, bueno, los que se quieran casar acá por la razón que sea, pues ya se ahorran como ese paso y ya su matrimonio va a ser válido acá, por lo que cuando ya quieran aplicar a la siguiente visa que es la 820, esta es para las personas que ya tienen su visa 300, ya están casados, o también para las personas como fue mi caso que estamos acá en Australia y nos vinimos pues por nuestra pareja. Entonces, yo me vine con visa de estudiante y una vez estando acá vi que las cosas estaban bien, que estaba funcionando la cosa, por lo que decidimos aplicar a la visa de pareja. Entonces, esta 820, repito, es simplemente para dos tipos de personas, los que ya están acá en Australia y tienen su pareja australiana o con residencia permanente o para los que vinieron a casarse y tenían su visa 300. Entonces, misma cosa, tienen que pagar 7,715 dólares. Sin embargo, si ustedes ya habían aplicado a la 300, solo tienen que pagar 1,125 dólares. Misma cosa, papeles, evidencia, exámenes médicos y esperar, 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 y ser pacientes. ¿Quieres que yo ya había enviado documentos para mi visa 300 y bla, bla, al gobierno no le importa eso, te va a volver a pedir todos los documentos y evidencias. Una vez pasado el tiempo, año y medio, dos años, el gobierno normalmente te escribe una carta y te dice, mira, ya ha pasado suficiente tiempo desde que te aprobamos tu visa temporal, porque esa es la otra, antes de que se me olvide. la 820 también es temporal, pero esta sí, muy parecida a la 309, espero no confundirlos con tantos nombres y números, es temporal, pero no significa que les den una fecha exacta, significa que, al igual que la que mencioné anteriormente, si terminan con su pareja, tienen que organizar sus cositas y regresarse a su país de origen. Igualmente, si su pareja fallece, la misma cosa, tienen que demostrar que iban a seguir adelante, que su relación tenía pues futuro y demás. Una vez su visa es aprobada y quieren seguir con el siguiente proceso, ahí se aplican a la visa de residencia permanente, que es la 801. ¿Por qué el gobierno hace todo esto tan complicado que los que vienen de afuera, que por lo que los que vienen de adentro, ¿por qué no dejan todo una vez de una sola misma visa de pareja y listo? No lo sé. No lo sé, yo solo me encargo acá de decirles cómo es que funcionan las cosas. Entonces, una vez apliquen a la 801, no tienen que volver a pagar nada más. Ya lo que fue, fue, pero, nuevamente, más documentos, más evidencia y más paciencia. Tienen que volver a esperar de año y medio a dos años para que se les apruebe su visa de residencia permanente una vez aprobada. Pueden así aplicar a su ciudadanía, donde igualmente tienen que esperar cuatro años para ir sin mandar papeles y poder recibir su ciudadanía. Entonces, voy a expresar como un diagrama así como muy rápido. Hay cinco tipos de visa. Está la que viene de afuera, si tú estás fuera de Australia y quieres aplicar a la visa de pareja, es la 309, que es temporal. Luego de esta, saltas a la 100, a la 100, que esta es de residencia permanente, pero tiene que ser cuando tú aplicaste fuera de Australia, fue aprobada, ya estás en Australia y te quieres quedar permanentemente con tu pareja. ahora está la 300, que es la de prospective marriage, que es cuando te vienes a casar. Una vez esté aprobada, tienes que saltar a la 820, que es la misma a la que las personas que están acá en Australia y tienen su pareja acá en Australia, porque ya sea que la conocieron acá, o sea, un caso similar como el mío, el caso están acá en Australia, aplican a esa que también es temporal. pero cuando ya quieran pasar a su residencia permanente, pasan a la 8001, que es la 801 y luego sí poder aplicar a su ciudadanía. Ay, qué complique, ¿no? Antes de acabar el video, quiero dejarles en claro que respecto al COVID, que es lo que muchos me preguntan, que qué ha pasado de nuevo, pues porque muchas personas no pueden entrar al país, efectivamente, los casos en los de la visa 300, los de prospective marriage, están regresando el dinero a las personas, ¿por qué? Pues porque las personas vienen con el motivo y la única razón de casarse y pues ahorita hay muchas restricciones, ya están dejando casar a las personas, pero igual con un límite específico de personas, pero si vuelve a haber como outbreaks en ciertas ciudades vuelven y limitan el número de bodas, entonces como para evitar cualquier inconveniente de que no se pudieron casar y vinieran precisamente solo para eso y no sé qué, están regresando el dinero. Para los que están afuera, que no es con respecto a la prospective marriage, es decir, a los que aplican a la visa 309, normalmente están atrasando esos procesos precisamente por el mismo tema de COVID. Entonces, solamente les queda ser pacientes o tener mucho dinero porque este es un caso de uno en un millón, pero lo voy a contar por si las dudas. Tengo un compañero, un amigo que trabaja acá con el gobierno. Su novia, porque no están casados, es de Brasil y aplicaron no sé cuántas veces a la visa de pareja, se las denegaron, contrataron un abogado y ahí sí lograron que ella llegara y ella llegó hace como un mes, pero es un caso de uno en un millón, les tocó trabajar por muchos meses para que ella lograra entrar acá al país, no me pregunten cuánto costó todo el procedimiento y cuánto se demoró porque pues es algo muy personal y la verdad es que no lo he hablado como con tanto detalle con ellos, pero dejo el caso ahí sobre la mesa para que averigüen si su pareja está acá en Australia y cree que puede pronto hacer algo extra para traerlos pueden intentar y averiguar recuerden aclaro una y otra vez no soy un agente inmigratorio no me pregunten sus casos tan tan específicos pues porque no les puedo ayudar o sea desearía con mucho gusto poder ayudar a todo el mundo pero pues no soy un agente inmigratorio solo les digo que voy a dejar los links oficiales de la página del gobierno donde ellos dejan toda la información que ustedes van a necesitar para sus visas muchas veces no van a necesitar ni siquiera del agente inmigratorio o a veces pueden pagar simplemente una cita donde les explican a más detalle como lo que yo estoy haciendo qué tipo de evidencia tener que las fotos que abran un joint bank account yo que sé como que todos esos tips se los dan y una vez si ustedes ya quieren hacer el procedimiento con ellos es cuando les cobren entonces pueden intentar hacer eso y arriesgarse yo sé que da miedo pero pues yo lo hice así y al final nosotros no le pagamos realmente como alguien para que yo me quedara acá sino que nos pagamos solo una vez que fue la persona que nos dio todos los tips mandamos ya por la parte nuestros datos y nos arriesgamos porque a veces esos agentes tienen a cobrar mucho dinero nosotros nos estaban cobrando como 5 mil o 7 mil dólares que es lo que cuesta la visa para ayudarnos a hacer todo el procedimiento entonces realmente que a veces no vale mucho la pena especialmente a uno le da miedo si uno no conoce el idioma pero si su pareja es australiana o residencia permanente estoy segurísima que habla el inglés entonces cualquier duda pues obviamente está ahí me imagino su pareja pues para ayudarlos a que se vengan ustedes acá el caso para no extenderme más con esto espero que el video les haya sido útil como siempre si tienen familia amigos pareja lo que sea acá en australia o fuera de australia y creen que este video les puede ser útil por favor compártanlo déjenme sus comentarios si tienen alguna duda suscríbanse denle like y bueno todo lo que ya se sabe nos vemos en el siguiente video see ya